No, pues gracias a Dios es un mérito que hemos logrado con nuestras capacidades y el empeño que nosotros le hemos colocado a que salgamos adelante nosotros mismos, nuestras familias y esta organización. Pues satisfecha de haber logrado esta meta, porque eso era lo que nosotros esperábamos algún día. Al igual que Gerson y Nelly, 600 personas que se desempeñaban en diferentes oficios fueron vinculados laboralmente como trabajadores temporales del Hospital Universitario Departamental, un logro que para muchos costó más de 10 años de trabajo sin vinculación formal. Bueno, para nosotros este es un evento histórico, dado que se culmina un proceso de formalización laboral mediante el nombramiento y acta de posesión de más de 600 nuevos trabajadores del área administrativa y asistencial, médicos, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, nutricionistas, facturadores y todo el personal que requiere un hospital. Este es un acto de reconocimiento a la valentía, al valor, al coraje, a la dignidad del ser humano y de los trabajadores de la salud, que vinculándose a una planta de empleos temporales se comprometen también a generar un mejor servicio para nuestros auxiliados. El gerente del hospital manifestó su felicitación a los trabajadores, dejando en ellos un compromiso con la institución. Bueno, felicitarlos de todo corazón por esta oportunidad que se les está brindando hoy, que ellos la supieron aprovechar. Pasaron un durísimo proceso de selección a través de exámenes, pruebas psicotécnicas, entrevistas y evaluación de hoja de vida y hoy forman parte de la planta de empleos temporales. Sus logros profesionales y personales harán que puedan continuar en el mismo y esperamos, como les digo, un retorno de parte de ellos con un mayor compromiso para la prestación del servicio de salud a nuestros pacientes. Gracias. Gracias.